Los conceptos emitidos en el siguiente programa son de la exclusiva responsabilidad de sus productores. Telecanal veintiocho no se hace responsable de los mismos. El siguiente programa es clasificación B para mayores de catorce años. Geoproducción, promocionarte es lo que cuenta. Llámanos al ocho cero nueve cuatro veinte veintisiete sesenta y dos. Hola amigos, ¿qué tal? Eric on TV ya está al aire. Un programa muy divertido, con entrevistas, historias reales, videos de aquí, de allá y de todo el mundo. Además, consejos, tips y mucho, muchísimo más. Sintonízalo este y todos los sábados a las once de la noche, solo por Eric on TV. The best is here to come. El siguiente programa es clasificación B para mayores de catorce años. El siguiente programa es clasificación B para mayores de catorce años. El siguiente programa es clasificación B paranya, Wildmanos, en vivo, y.? El segundo programa es clasificación B para mayores de catorce años. El siguiente programa es clasificación B para mayores de catorce años. ¡Casi las dos problemas! Solo al ab Rochester, Tunando corresponde. Así que el siguiente programa es clasificación B para mayores de catorce años que nos secretos considera la Signatura no. ¡Casi las clas franhas babeores de catorce anos Bible atracción! Gracias. 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 Somos un personal confiable, responsable y empático. Estamos ubicados en la calle Pablo Neruda número 5, justo detrás del teleférico en los tres brazos. Con el teléfono 809-388-0003. Laboratorio Clínico Beltrés Rojas. Tu salud es nuestra prioridad. Hola, hola. Soy Valerie de VHO Casting. Mapa invitó Shaq Sandisoaga de Eric on TV Show. Y no te olvides de suscribirte en el canal. Eric on TV Show on YouTube. The best is yet to come. No te olvides de suscribirte al canal. Para merecer la estima, no te olvides de hacer muchas cosas. Solo te olvides de escuchar. Bueno, buenos días. Una vez más, Eric on TV Show. El programa sociocultural por Telecanal 28, Telecam Dominicano. Estamos de extrovision. Estamos de vuelta. Hoy no estoy en el canal, pero me encuentro en un lugar. Un lugar si usted es como que usted está dentro de la gente que quieren como ser fuerte, quieren lucir espectacular. Ahí está su lugar. Bueno, hoy vamos a hablar de fisiculturismo. Ya ustedes saben que, bueno, muchos saben que el fisiculturismo es una disciplina que creo que está llena de características. Y dentro de ellas, el esfuerzo, concentración, la dedicación, la voluntad y la disciplina y, sobre todo, el amor. Porque es una disciplina. No, es un deporte muy, muy, muy exigente, señores. Bueno, porque si no, Arnold Schwarzenegger, que es siete veces campeón mundial, y de Kim, Ronnie Coleman, ocho veces campeón mundial, ellos no estarían tan valorados, señores. Bueno, hoy me encuentro con un campeón haitiano, un campeón del fisiculturismo haitiano que vive aquí, que reside aquí, señores. Vamos, con él vamos a hablar de todo, de todo, de todo un poco, porque el tiempo no nos alcanza para que hablemos de todo. Bueno, si estamos aquí, gracias por la misericordia del Señor y también por el soporte, la ayuda incondicional, no, la ayuda incondicional de Telecana 28, Extovisión y Telecana Dominicano, y sobre todo, la gente nuestra, la Iglesia de Cristo de los Tres Brazos, y el laboratorio clínico, Ventre Rojas, cerca del terraférico. Gracias, bueno, me invitaron hoy, su nombre es, su nombre, Pul, 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 es, ¿tu nombre? Iber. Iber. Bueno, Iber, no, pero Iber se pasa, no, Iber no es tu nombre completo, ¿cómo nombre, apellido, fecha de nacimiento? Uber, Uber, muy genial, Iber. Iber Vico, Iber, bien, Iber Vico, es un placer tenerte en el set de Eric und TV Show, y gracias por el concepto, por el concepto, por el concepto, por el concepto de este, como y esta entrevista. Bueno, y ya, pues, estás en tu casa, porque, como, yo no puedo decir cómo te sientes en el set de Eric und TV Show, ya que estás tú, estás en tu casa, en este lugar como tu trabajo, y, como te sientes, y más o menos cuando yo te llamé para la entrevista. ¿Cómo te sentías en ese tiempo? ¿Cómo te sentías? ¿Puedo contestar en español o en creol? No, no. Vamos a alegarlo, en creol, en español. Ok, está bien. Voy a decir gracias a Dios por todo. Gracias a mi familia, gracias a mi pareja. Porque ellos me ayudan mucho, me apoyan mucho. Y también a mis compañeros de trabajo, y a primero a mis maestros, que me ayudan bastante. Me sento bien. ¿Por qué? Y yo te dije, ¡pum, te vienes! A la fin de la entrevista, me sentí un gran impacto. Me sentí acepté. Porque esa primera entrevista que me hizo, la Vipam, y me sentí una pregunta que yo le puse. Y me preparé para hacer, me preparé todo lo que yo le puse. Para hacer más sucio, pero no me pregunté. Ok, primera pregunta. ¿Desde cuándo tú vives aquí? En el país. En el país, sí, este país. Desde 2010. Desde 2010. Te lo meto, te lo meto. Ok, pero, ok. Muchos dejaron a Haití en busca de una mejor oportunidad. Y otros dejaron por amor, por el estudio, por el político, etc. ¿La razón tuya? ¿Como era para venir a buscar trabajo? ¿La razón tuya? Ok, yo vine aquí porque en Haití estaba en 2 de junio. Y mi mamá y mi papá, mi mamá y mi mamá, cuando te llamaron, y nos dijimos para ir a la República Dominicana. No nos vamos a ir aquí para ir a trabajar. La vida es de Haití, pero nos vamos a ir aquí porque Haití está en la puerta de casa, no nos vamos a ir al hospital, no nos vamos a funcionar. Y nos vamos a ir aquí. Y nos vamos a vivir en familia, en la escuela, en la universidad. Y nos vamos a hacer. ¿Vos a vivir en familia no es fácil? Y a veces, ¿cómo se convierte en la ciudad? ¿Y nos vamos a ir aquí? 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 Sí, yo tengo una gran familia que vive aquí. Yo tengo aproximadamente 6 a 5 años después de vivir aquí. Y yo tengo mi cousin con mi hija que vivía aquí. Y a veces antes de ir a la escuela. ¿Y nos vamos a ir aquí? ¿Y nos vamos a ir aquí? Y nos vamos a ir a la escuela. Porque yo tengo muy buenos juegos. Y a la escuela de la escuela, yo tengo que jugar con mi hija. Y a la escuela de la escuela, yo tengo que jugar con mi hija que tiene 20, 25, 30 años, yo tengo que jugar con mi hija. Pero yo no estoy en acuerdo con el fútbol, porque yo siempre decía que el fútbol no viene aquí, y se va a la casa, y se va a la casa. Pero mi papá fue a contactado con el fútbol, y fue a la clase campeona y fue a la clase de fútbol. Y a Jodia como? En un mundo y en el bodybuilding, hay un movimiento ético. Y tenemos una pregunta, un poco discreta, ¿cuál es más cobre en suplementos, en proteínas, o bien más cobre en comer? Cobre es entre dos, no es más cobre, sino más cobre, sino más cobre o más cobre o más cobre o más cobre o más cobre. Porque es una negociación con el amor para no tener nada más cobre o 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 más cobre. ¿Cuál es más cobre? ¿Cuál es más cobre o más cobre o más cobre? En la clase, en la clase, en la clase. ¿Cuál es más cobre o más cobre? Entonces, ¿cuál es más cobre o más cobre o más cobre o más cobre o más cobre de esa especie? Ok, ok. Y como si la categoría... Si la categoría es altéophilia y el powerlifting. Si la categoría es elevada. Ok. Y hay dos cosas. Si la categoría es elevada y es la física. Porque si la categoría es elevada, la categoría es elevada. Como si la categoría es elevada a 50, 60. Es el campeón. Los campeones son elevada pero la categoría es elevada con la física. Pero la categoría es elevada con la física y es el y definir el músculo que hay en el cuerpo, porque no puede levantar el peso. No es lo importante, no es el valor de la propiedad, no es el valor del músculo. Este es el jugo, el jugo, el jugo, y tiene más definiciones. En más de la definición, tengo dos competiciones en la categoría. Porque en la competición de la ALEA, yo tengo que decirlo. La primera competición fue a 170 libros. Yo mismo, todos los jugadores fueron a 170, 169, 165. Y yo también fui campeón a 151 libros. Ok, ok, ok. Bueno, vamos a hablar de la definición. Ok, ok, ok. Bueno, aquí hay 90% de los jugadores que se han estudiado, se han estudiado y se han estudiado y se han estudiado. ¿Cuál es el jugo? Bueno, ¿y qué es el jugo? ¿Cuál es el jugo? ¿Cuál es el jugo? ¿Cuál es el jugo? El jugo es el jugo es el jugo es el jugo es el jugo. Yo también tengo la competición de la competición, yo también tengo las competiciones con los jugadores. Yo no tengo que tomar la competición. La competición es el jugo es el jugo es el jugo es el jugo. Y yo también tengo la maestro. Porque yo también digo eso, porque los africanos son un gran tipo que son muy fuerte y tenemos un jugo es el jugo. Yo también tengo que usar el jugo es el jugo es el jugo. Porque tengo la maestro de los jugadores que tengo que hacer. Y luego que tengo la maestro. Ok. ¿Es verdad? Sí, yo siempre digo eso. No sé si es algo que pasa, yo siempre digo eso. No es porque alguien puede hacer el peso reducido, pero en la gente que dice que si alguien se va a dejar el peso y se va a dejar el peso, no, no es así. Pero hay gente que hagan el peso pero no se va a dejar el peso. Pero desde que se va a dejar el peso y no se va a dejar el peso y no se va a dejar el peso. Siempre que no se va a dejar el peso y no se va a dejar el peso aunque antes no lo siguen. Hasta que con la relación la madre del paciente sigue siendo el peso al menos ese peso no es un paso para que se haga esa. Si alguien tiene que ser en la clase, tiene que ver cuenta que hay Sí, pero no hay gente si alguien tiene que ver Los estores sonidos pueden reducirse. Los estores sonidos tienen estreses. Los estreses sonidos en estrés. Los estres sonidos para un campeón. Si tu descreses o no comer, puedes hacer casi 24 años de comida. Si tienes 3 años de comida, tienes que hacer 3 años de comida, entonces tienes todo estreses. No se preocupa. Yo no estoy preparando. Cuando lo compresion, tienes que hacer 3 años de comida. No, pero para quién? Lampoco hace tres años para WET d'O son las de las de las las cosas. Las de las que tengan tres días para WET d'O. Las personas hacen dos de las de las, las más que tengan que llegar con WET d'O. Pero los coaches dicen que actúen 3 años para WET d'O. Pero no esperemos nada de las cosas que ellos leanen? Tenemos que ver. Además, la disciplina, la amor, y la balanza, la practices majestis. Si se crea la disciplina, si estás montrer la disciplina y no hayar la competencia. porque los campeones continúen es fácil porque las cosas se suman en el segundo partido será ganado a ser un riesgo pero tú no puedes ganar Si lo hacemos 3 días, no se pierdes. No se pierdes. No se pierdes ni se pierdes. ¿O si hacemos 3 días o si hacemos 3 días? Si hacemos 3 días, no hacemos 3 días. No hacemos 3 días, no hacemos 3 días. Ok, ok. Porque hay mucha gente que hace 3 días. Si tienes problemas de salivos, no se pierdes. No se pierdes, no se pierdes. Cuatro por qué te tiran. Cada vez más de allá, mi districto te ha estado en la cabeza, para que me guste un adiós divino, como si fuera un adiós divino, para que cada día. Yo soy campeón, y yo soy un símbolo, y yo espero que tenga 3 días. Yo soy un día, en el 6 de septiembre, que no se ha grabado divino. Yo soy muy feliz. Cuando salga y se mueve la cámara, se mueve la televisión, se juega, y eso es normal. Wow! Ok, pero... ¿Quién es el juego? ¿Quién es el juego? No, porque... Ok, el juego... Sí, sí, sí. Ok, el juego es como... El juego es una tonta que te hace un juego. Ok, ok. Y ahí como Dego Negra, el ido es en Estados Unidos y en Estados Unidos. Jóste colegalmente. Cuando llegué a la República Dominicana, a su su Hasten. Y ya mi sudo, mi sudo es un juego. Y yo, mi sudo es un juego en su bien. Cuando me lleve un juego en su juego, se le va a pasar lo mismo. Y yo a mi sudo. Y yo a mi sudo. Y me dijo, vamos a entrar a su память. Y yo a mi sudo, a mi sudo, a mi sudo y yo a mi sudo. Y yo a mi sudo. Pero cuando los niños están acá, los dos vienen en un lugar que les chicas, los dos vienen a sus marales y a sus pantalones que están allí. Entonces, me quedan muy importantes por el sport. Cuando me quedan de videos, me quedan de rico del mundo, me quedan de los atletas, pero no me quedan de las ligas. Porque me quedan de la futbol, me quedan de la basquetbol y me quedan de los sports. Y luego yo le estudié para hacer un coach y para que se haga un poco de ganas de lo que viene con el campo. Si te doy a los que te ayudas a lo que viene con el campo, ¿cómo te estudias con lo que viene con el campo? ¿Cómo? ¿Cómo te estudias con lo que viene con el campo? Ok, yo soy un athlético, con mi papá que me estudia, y hay muchas diferencias, hay muchas diferencias, con la mano izquierda y con la mano izquierda, porque es mi prestigio de la arquitectura y aprendiendo el mundo físico. Hay muchas diferencias que yo estudié para convertirse en coach. Y en ese momento hay que estudiar la nutrición. Los clientes que tienen que dirigir y comer, los que tienen que perder el trabajo. Y luego, lo que me gusta financier aquí, me gusta hacer un buen massaje. Cuando un coach y un client que hace un buen equipo, él se da un buen buen para hacer un buen massaje para ayudarte con el buen. Cuando un coach se hace financier al cliente, los necesarios para comer o si les dicen que quieren comer para que puedan estudiar, para que puedan estudiar. En el principio, ¿cuál es la escuela? ¿Cuáles son las víctimas de Chihuahua? No, es porque yo... Me he visto videos mucho. Es lo que me he visto. Yo creo que los athlétes profesionales no tienen la forma de comer, la forma de entrenar, la forma de comer. Porque si me gusta que me guste, me gusta que me guste mal, me gusta mal. Todos los athlétes tienen un problema en el genio porque si lo haces con el genio, el genio va mal. Porque si trabaja con el genio, el genio va mal. Pape que no tenga mal. Si trabaja con el genio o también. A pesar de la gente, los aslanmanos venden que se entenen en el genio para liberar. Esa es una técnica. Si trabaja con el genio, es un consejo para entrenar pero si trabaja con el genio va trabajar. Se trabaja con el genio. Y, si trabaja con el genio, se ponga una fren. y hay problemas. Y si hay un atleta, hay un atleta que va a hacer el deporte y hay un atleta que va a hacer el deporte y hay un atleta que va a hacer el deporte y hay un atleta que va a perder la caloría. Ok. ¿Cómo se trata? ¿Cómo se hace la pandemia? ¿Cómo se hace el deporte y se hace el deporte? ¿Eso es recomendado? Sí. Sí, sí. No se trata de problemas. En el momento en la pandemia, no tengo que hacer el deporte. Porque tengo fotos, en la época de la pandemia, no tengo que hacer el deporte. Y tengo que hacer el deporte. Yo me hecesito, yo me hecesito, no tengo que hacer el deporte. Porque cuando me hecesito, no tengo que hacer el deporte. Porque, por ejemplo, cuando me hecesito, me hecesito, yo tengo que hacer el deporte porque me hecesito. Antes, no tengo que hacer el deporte y yo tengo que hacer el deporte. porque no se dice que se hace mucho tiempo para hacer lo que no, para hacer lo que no, para hacer lo que no, para hacer lo que no. Para hacer lo que no, para hacer lo que no, para hacer lo que no. ¿Y a muchos de los que nos entrenan y en las conferencias? ¿Como son más garçon o adolescentes? Y eso es más difícil, porque hay muchas mujeres en otros países, en Francia, Canadá, Estados Unidos, con Haití y aquí en la República Dominicana. También hay niños que se sienten más a la vez cuando se senten 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 más a la vez. Puedes hacer si nombres jóvenes, que tienen los peces. Y cuando Summit ¿Quién te preguntan? Según al persona? O sea, me he 말씀Happy funciona. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Nos otros noves a soundestis! ¿Cómo vas Duratora a leer El Ecolina de Gym? ¡Fuscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ¿cubes? ¿Cómo se tuet 10 meses se abre? ¿Qué GrowOWAS mathematicles 5h30? y se termina en seis de la mañana. Pero la inscripción de la gimnasia es de 900 personas cada mes. Y en el lugar donde yo soy coach, donde yo soy coach. Yo soy como haitista y como trabajador. Y yo soy como haitista y como trabajador. Y si es un gimnasia que está bien, yo soy como trabajador. Yo preparo la competición. Yo soy entrenador. Yo hago el deporte. Y yo soy como trabajador. Y yo soy como trabajador. Yo soy como trabajador. Yo soy como familia. Yo trabajador. Yo trabajador. Yo trabajador. Y yo soy como haitista y dominicano. Y yo trabajador. Yo trabajador. Ok, ok. Esos de mis amigos, yo trabajador y también nos apoyan. Y no hay razón para tener dinero. Y por qué hacer esto. Vamos a hacer는 pases. Y se suminiona. Desde el que hemos visto, ¿qué ha pasado? No por lo cierto, ¿cómo ha hecho el mundo mejor? ¿Quién tiene el futuro? Ok, lo que hago es como un coach y yo como si yo trabajo como y yo, y yo lo hago como lo que yo me digo es que si comer algo que me ha desarrollado, yo me voy a desarrollar y si yo me voy a desarrollar algo que yo me voy a desarrollar, yo me voy a desarrollar como coche y me dijo que yo trabajo sobre él. Cuando estudié coche, como si yo no entro a la gente. Yo era estudiante porque era como si era un atleta. Pero yo era como si a gente que tenía que hacer un sport, y a un sport que tenía mal, y a algo así. Yo empezaba a ayudar a la gente antes de comenzar a tocar la gente. Yo empezaba a la gente, mi papá y yo. Pero eso es un sport que me gusta. 所 más que como competició en el campo, me diría que todos podemos hacer mi actor. Siempre me trajo la vez en mi trabajo en mi carrera, aquí me voy a tener entrenamiento en junta como matemático, y ahora me voy a ir como coach para que comenzara a trabajar en junta de junta desde octubre 2020. Muy bien, ok, pero así que ya ¿cómo te participas en competencias internacionales? No, no necesito participar en competencias internacionales. Ok, si tu as hecho una oportunidad para viajar y cómo puedes participar en nuestras competiciones, o bien en el futuro... Ok, ok, tienes una buena oportunidad. ¿Cómo puedes reportar a Anol? ¿Quién es el misterio? ¿Quién es el misterio? ¿Quién es el misterio para tomar este misterio? ¿Cómo te 이쪽as desde ahora? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas a tuarles para poder ayudar a tuarles? Para el momento no tengo que tener sponsor. Y siempre tengo que tener sponsor. Porque yo me siento bien la cabeza y me siento mucho el futuro de la gente. Y me aprecio mucho. por que lo hace que los que yo aprendí a mi primer competición de ganar y tejeré de la experiencia me da mi propia competición para preparar mi propia competición con quien me da a comer para preparar mi propia competición, el que hay para comer el que hay de proteínas para tomar, el que hay de например, el que hay de comer soy un poco más extraño, soy lo queます físicamente y en medio de la competición que se hizo en el año 2020. Se hizo en el año 2020, porque no me quedé en el año 2020. Y, en el año 2020, antes de que me metas en el año 2020, me dijo que me iba a ganar el año, me iba a ser campeón. Porque me dijo que me iba a ganar un millón, me iba a ganar, me iba a ganar. Me iba a ganar, me iba a ganar, me iba a ganar. Y luego, me iba a ganar. Y luego, me iba a ganar, me iba a ganar, y luego, me iba a ganar. Yo también le dije. ¿Verdad que ganara? Porque, por ejemplo, me iba a ganar más. Y luego, me iba a ganar. Me iba a ganar el año 2020 y me iba a ganar. Sí, porque nosotros decimos la primera competición que nos cuide. Porque entiendo gente que nos cuide, que se les cumpleaientemente porque nos sitios de la Intel tiene también. Y en cuanto a gente que nos cuide, muchos se los que動an. Y cuando tenemos campeones para el campeonato, a nosotros mismos que empuyan los que buscan a los teléfonos para que nos acompañen. Y nosotros nos cuide que nos cuide que nos cuide. porque yo me acuerdo, yo me acuerdo, yo me acuerdo, yo me acuerdo, yo me acuerdo Ok, 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 y como te dices? Y como si tú participes en la competición y no puedes ser coach ¿Y si tú participas de la Federación Dominicana de Bodybuilding? ¿Cuál es el partido Dominicano? Yo también estoy en el partido Dominicano. Yo también estoy en el partido Dominicano. Porque el partido Dominicano es muy malo. Porque hay un parque de atletas de Haití. Y yo también en Haití. Mi esperanza de hacer la competición. Yo también fui con el coche. Pero el coche es muy reconocido. Y el coche quería acercarse a mí mismo. Y él conocía Haití en el coche. Porque él le hacía un poco más. Y él le hacía un poco más. Y él le hacía un poco más. Y él es el campeón de la segunda experiencia. Y él escribí en Instagram. Y él dice que lo que necesito. Y él empezó a hacer la competición. Y él me refiero. Y él me refiero. Y él me refiero. Pero yo siempre digo que no necesito hablar. Yo hablar con el coche. Yo hablar con ellos. Y él fue muy bien. Para ser un campeón de Haití en el centro. Y el dominicano es muy rico. Y el dominicano es mucho más. Y él tiene ese poder. Y él tiene el nivel de la práctica. Y él es la segunda experiencia. Y él me hace un buen placer. y a todos felicitaciones por el trabajo que hacen la forma que definen su planform Bien Ok Y como te gustó el dominicano que te apoya a los shows Y como te gustó el dominicano que te apoya a los shows Y como te gustó el saiziente Y como te gustó el mundo que te gustó Y como te gustó el desafío con la radio Y como te gustó el video, el clip, etc. No, que te gustó el video Y mis amigos le han lanzado Y tú Ixá, mi amigo yo Y yo, el cliente a todo el mundo Y yo incluso, y a la gente Y yo como te gustó el cliente Cómo te gustó el canal Y eso te gustó el video Y como te gustó el video Onde que te gustó el video Y cómo te gustó el video Y tú como te gustó el modelo Y lo es disponible es el rey, el balbú y la búsqueda de su yo me contacto en el comercial o en el que te suivez yo me siento que todo el mundo se llama Brico Uber yo me contacto y me heces de muchas informes en Instagram ok ok, una pregunta que te responde porque te respondes y en este caso hay dos coches ok, ¿es tu elegis el coche o quien te elegir? No es por el coche que te ha elegido, pero por el coche que te ha elegido. En el gimnasio, yo soy entrenador para que te lo haga. Pero nosotros hablamos de la misma categoría, pero también la categoría que te refiero. La categoría que te refiero es la categoría donde te encuentras con los pantalones en la plaza. Lo importante es que te pierdas en la tierra, pero no te pierdas. Para que te pierdas en la tierra. Y el primer de la categoría que te pierdas, es una buena física, una buena centímetros. Y si te pierdas en el coche, te pierdas en la tierra. Si te pierdas en la tierra, te pierdas en la tierra. Y si te pierdas en contacto con nosotros, yo también te pierdas en el coche. El coche se presenta en el video. A veces, en Instagram, él responde a veces. Y a veces no responde a veces. Y a la gente que habla de ella. Y a la vida de la competición, y le senti a la música emocionada, y le senti a la foto en la calle. Y le senti a la foto de la calle. Esa es la primera vez que la ciudad se presenta en la calle. con todo mi salario. Y por lo que me ofrece mi ofrece, yo siempre digo que todo el mundo me acerca, me ayudó a hablar con el coche. Nos reconocemos, nos reconocemos. Y por lo que yo soy un coche, un coche que me agarró y me retiró de todo el mundo. Y por lo que yo soy un coche, yo hago una preparación, yo soy un campeón, yo hago una preparación para el campeón. En un mesur a 5 días. En un mesur a 5 días. Y todos los atletes que se han campeonado, han preparado 3 meses de competición. Ok, y en un mesur a 5 días y en un mesur a 5 días y en un mesur a 4 días? El mesur a 5 días y en un mesur a 4 días y en un mesur a 5 días. El mesur a programado durante el mesur a 6 meses y en un mesur me pregunta. Y el mal a 1 más hora y en un mesur a 1 semana y en un mesur a 5 días. Y en un mesur a 6 meses y en un mesur a 5 días. La definición mi en clocks y en un mesur a 5 meses y en un mesur a 5 días de competición. Y en un mesur a 5 meses y en un mesur a 5 días. Yo también dije que solo épeño, porque tiene mucha gente a lo que hablaba de nosotros. Esto me dijo que yo quizá que no vía nada más. Día que yo tenía mas de las cosas, solo como si era un plástico. Yo hay un poco más, y luego la cocina, la clausura, la salada y a las unas pocas. y el equipo de la competición. Y el equipo de la competición fue muy grande. Una semana antes de la competición, me dijeron que mi compañero me quedé en el campeón, y me dieron el campeón. Me dieron que hacer algo lo que no me dijeron, pero ya que si tu eres campeón. Sí, sí, sí. Y después te dije que yo soy campeón, y empezaste a competir como un campeón. Bueno, y se va hacer la segunda pausa. Gracias por ver el video y agradecemos a todos los videos para que nos acompañe. No es muy fácil y no es muy fácil. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y nos vemos en un segundo. El tercer lugar que corresponde al número 89. Bueno, señores, les invito a ver a Eric Conquini Show, un programa especial para que te lo goces. Bueno, mi gente, estamos casi en la recta final de este programa, pero todavía nos quedan muchas cosas. Ok, tenemos cosas que hablar, tenemos muchísimas cosas que hablar. Bueno, Hubert, ¿cuál es lo que es importante para ti mismo? ¿Es la fuerza física o bien? ¿O bien es la apariencia? Es la fuerza física o bien. Pero en realidad, no tengo ninguna otra parte de ti mismo. Pero yo puedo crecer las competencias que pueden comenzar en las 8 semanas. En las 8 semanas, después de eso, no tengo que preparar para ti mismo, no tengo que entrenar para ti mismo. y en y en y en ¿Passo de comer? ¿Cómo se hace de cada día? ¿De dos veces a cada día? ¿Tres veces? ¿Y en que es como se hace de comer? Ok, yo me he me he si me he de cada día y me he de tres veces y yo me he de dormir hasta el día Y a decir, no comer o no comer no los atletas no Exercicios de agua no al comer a veces in clube, a la bebida e a la bebida pero a nosotros los atletas no naciendo no teniendo no teniendo no teniendo sin carrera Porque es su carrera. Si su carrera, su carrera tiene más disciplina. Porque si se hace el viernes, 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 el viernes. Porque si se hace el mismo energía, si se hace el mismo tiempo. Para que lo que no se hace el día, el viernes, el viernes y el viernes. Porque antes en el día de la tienda, el viernes se quedó aquí. Y la gente se quedó así. Los campeones se quedó más fuentes. Con la disciplina, me da un poco más disciplina. En primer lugar, con la disciplina y el coach me ha aprendido. Y me da un poco más disciplina en el equipo. Y así es que los niños se preguntan con ellos. Los disciplinas son muy importantes. Los disciplinas son muy importantes. Porque cuando hay un cliente que vienen a un cliente, y me dicen que no me lo es capaz de ir a un de la, En star a 3.2 monstro y sé. Pero se entiende a un problema en Dances-Dances y hacer un debate diferente Si yo puedo apoyarlo con Dances-Dances, soy capaz que ella Yo creo que si yo hago un campeón, yo hago un campeón para perder 5-5 libras en cuando Pero hay disciplinas? Sí, hay disciplinas, con amor Sí, sí, bien teniendo todo lo que significa amor Así es, ¿verdad? Bueno, ¿qué es? En el Ministerio de los Olimpíques, ¿entendemos? ¿Qué es el Ministerio de los universos para que se vayan a los universos? ¿Qué es la competición? ¿Cuántas etapas para pasar? ¿O dónde vas el Ministerio de los Olympíques? OK, para entrar para el Mister Olympia, vamos a pasar un poco de parque. Cada persona con 4L, los 4L son 4L. Los 4L son 4L. Los 5L como el físico depende de la tasa del país. Siленo en la República Dominicana los 3L, voy a Colombia y pues gustaré. Si valen a Colombia y yo para México, voy a ir mejor. Si salimos en México, tengo la oportunidad para México. Yo era Colombia, yo era el país que era muy rápido. Yo iba a salir a los Estados Unidos y yo la hicieron el año clásico, y yo la hicieron el Mister Olympia. Porque hayas competencias para salir. Entonces las competencias tienen que hacer los Estados Unidos. Y se apagian y aprendan al Mister Olympia. Ok, ok. Pero ¿cómo ha hecho cada vez? Y ¿cómo ha hecho un año, dos años? No, la competición para salir pro se ha hecho dos veces por la semana. Aquí hay gente que se ha hecho en Aoife y se ha hecho en Open. Luego se ha hecho en Open y se ha hecho en Nuevembre. Y en el año 2 se ha hecho como si cada uno se ha hecho aquí, cada uno se ha hecho cuatro por aquí. No hay gente que participa en Nuevembre, los domícianos, los jamaícenses, los venenoamericanos, los mexicanos, los dominicanos, los mexicanos, los chistes, los que se han hecho. Por eso hay cuatro por aquí. ¿Y cómo se ha hecho en Nuevembre? ¿Cómo se ha hecho en Nuevembre? ¿Cómo se ha hecho en Nuevembre? ¿Cómo se ha hecho en Nuevembre? No hay athlétes que están en el mundo conmigo, pero me reconozco mucho. Me escribí en Instagram y me felicitaré, me felicitaré. Me refiero mucho mucho más de mi visaje. No puedo entrenar conmigo, no puedo hablar conmigo. Siempre me gusta la foto y me felicitaré por lo que sucedió. Bueno, vamos a hablar de los maestros. Ese fue cuando me habla de King o Ronnie Coleman conocí como el señor? Me refiero de nuevo porque el señor fue terminado, a enterrado a los hospitales, etc. Solo me sufrimieron los maestros. Me denken de creo que parecía más conmigo. Pero si se viene aquí, donde se quiera. Así que antes, si buscamos la vida y a tu accounts, ¿Cómo crees que los jóvenes se han convertido a la gente en el mundo? ¿Cómo crees que los jóvenes se han convertido en la vida? ¿Cómo crees que los jóvenes se han convertido en la vida? Por lo tanto, a todos los jóvenes dicen que los jóvenes que son atletas son grandes y los jóvenes que son atletas son grandes, es un problema diferente. D Centre por sobre si es la chica que se levanta en un actor de la izquierda, así que si suena, si es el director de la derecha, no se va a hacer la chica. Entonces todos losellingan porque están viendo esto, pero la gente siempre ha visto más fuerte y mucha resistencia. Al pronto, si simplemente el transporte es más complicado, pero también hay gente que complicó todo en el 2021, el 20 de junio lo ha convertido con la revista de las zonas de grafón, con el comprimor y la pique, en un momento, es normal, como si tuvimos el año que estuvimos desiendo, pero siempre siempre nos vieron a los deportes, siempre nos vieron a los deportes, tengo un parquetaje de los atletas que a 50 años, no sabemos si tuvimos 50 años, si tuvimos 30 años, 40 años, pero tuvimos 70 años que tuvimos deportes. Pero cuando llegamos a la época, no hay gente que tuvimos más deportes, no hay gente que tuvimos más deportes, y no hay gente que era campeón de la época y se enfrentó con el corazón y es eso que se ha llevado porque hay gente que en la época los atletas están siempre aquí tienen una física normal porque ellos tienen que ver quiénes tienen que ver quién es quién es el que se va a llegar pero los atletas están trabajando para hablar de él en el momento Los tratados se deben ser como un trabajo para hacer las tareas para hacer uno, uno de los que tengamos que necesito hacer eso. ¿Cómo se nota sobre el objetivo de la pez? Si, vos preguntas sobre el objetivo de la pez y con el proyecto de la pelea y con el borde a disebarlo de tal pez. No, por eso se tracó a un estilo de pez. porque si el atleta te va a hacer el plato, esa es la pregunta mi propia, pero no a la posición de plato, pero no me dice que me va a hacer el plato porque el tercero al nivel de cualquier cosa puede estar. Porque el plato de esta heterosexualidad se va a calor por el plato y se va a calor por el plato del plato, porque quien trata la plato del plato, se va a poner, se va a calor, porque en el curso también pide a sermagaz cane si el terreno spoolora toma la pieza es un papel para que los rugan, para que los dejes pecen por lo que se puede hacer una bella que tiene una bella pero si a lo que pierde en general se puede hacer eso sabes que eso, una cosa importante extremamente porque no hay más que en el asomo, o la espalda o la arroz o la azuela o la y no hay más que aquí no hay más que en el asombrado incluso en las dos Ok. Ok, aquí estamos hablando de una masa muscular. Ok. ¿Y cómo garantizan todas las proteínas la masa muscular y 200%? Si todas las proteínas tienen una masa muscular, todas las proteínas tienen una masa muscular. Pero nosotros, los atletas, usamos la proteína que es el huey. Todos los atletas usan el huey porque es una proteína que es muy buena. La proteína que es limpia porque no tiene grasa, no tiene flavor. No tiene grasa, como si tiene una buena masa, pero no tiene grasa. Porque la proteína que tiene la proteína que no tiene grasa. La proteína que tiene grasa, la bomba y la proteína que tiene grasa. Pero no tiene grasa. Porque el huey tiene 25 gr de proteína. Pero si tiene grasa, tiene grasa, hay 60 gr de proteína, hay 56 gr de proteína. Ah, tiene grasa. Tiene grasa. Tiene grasa. ¿Y en qué? ¿Cómo se modela en la Mozart? ¿Y en qué? ¿Cómo se va a seguir? Sí, sí. Laolinera ver la crisis. Vamos a saber si es el canadino, es el campeón que era de este año. Si es el campeón de la Champions League, triumphalista en el clálico. No pasa es el campeón de campaña en el Clácido. Cuasi el campeón del Clácido. pero los que yo hice para preparar mi competición no estoy muy bien porque lo que es la gente que tiene que hacer es la competición porque los que yo no estoy haciendo es la competición y se prepara la competición se trata de los que tienen los ojos y los ojos y los ojos, los ojos y los ojos porque si hubiera fotos con nosotros también con nosotros lo que nos habito es algo diferente A ver si se esté muy caliente o no se pierde. O si siempre se puede sentir nervioso. Y también se comprimer para limpiar el agua o se poner energía o lo general. Se comprimer a de eso y hay mucha nervioses. Si alguien pregunta con ellos, cuando son opciones normales. Thats el tema de la salud. Que se comprimir a que se puede sentir muy exicso. Si alguien pregunta con ellos, puede ser afortunado. con ellos y pueden responder mal. Porque es que se va con el debate, se va con el comprimero y se va con el proteger el mundo. Porque yo tengo una lucha que es muy difícil porque me preparo en competición y me preparo con los clientes. Porque hay clientes que no trabajan o no trabajan, y en una posición como esa, me voy a hacer un exceso. Entonces, yo estoy en calma. Ok. Ok. Y... Ok. Y antes, ¿cómo te dijiste? ¿Cómo se puede beber alcohol, fumar? ¿Cómo dormir? Es un buen honor. Y... En el sexo, ¿es que es dos veces a la semana, tres veces, o bien? ¿Como se puede hacer el coño? ¡Ojo! Es como si me gusta, me conviene que lo es el sexo. Es como si me preocupa mi relación, es como si... Me gustaría decir que mi familia es que me guste, 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 con mi familia. Y su que mi familia es una relación, mi familia es una relación, mi familia es una relación. y así es que yo soy muy divertido y no soy muy divertido y yo que soy muy divertido para el ménagement de estos tiempos porque yo puedo hacer un parterrador para preparar competiciones muy fresca, muy bien, un parterrador para los ménagroses así que si yo tengo que ayudar a mi casa ayuda a mi salud a mi la economía para preparar competiciones y hacer que te ayudar a mi casa como si yo soy el presidente de la� Tim King En este momento los representan campeones, pero los servicios que vengan con los�iculares pero al que a veces hacía esta ganada de mal con él. Algo que a veces hacía que me iba a mal con él. A pesar de que me cambiaba siempre como campeón. Y pese a parar de perder la sensación de mi campeona. Porque es que yo mantenía a tomar la primera años de depresiónmente se me encantó. Así que yo me encantaba como campeón, porque no me olvidaba también me ha gustado. Así que es el campeón. ¿Cuál es el plan? ¿Cómo se hace el campeón para ganar? El campeón para ganar el campeón para ganar. y preparar para la República Dominicana para que los haitianos se respetan en este nivel porque yo estoy aquí para poner el brazo para mí y para que me parezca de los haitianos en la República Dominicana pero si yo conozco un gran piloto de los haitianos aquí yo lo reconozco, pero hay gente que dice que es haitianos y lo reconozco porque yo acepto que me acompañe con el brazo de aicien porque yo quiero decir que yo soy campeón de mister olympia y me acompañe con el brazo de aicien por eso que yo quiero decir que yo soy campeón de la República Dominicana de la República Dominicana, me acompañe con el brazo de la República Dominicana Sí, sí. No tengo que hacer eso. No tengo que hacer eso. Si eres el campeón de la Aysa, tu eres el campeón de la Aysa. Bueno, pues ya estábamos, ya tenemos que verlo, ya tenemos que verlo. Si, bueno. ¿Cómo te lo has dicho? 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 que son suelos y ves. ok y yo, si te gustan de la competencia, yo no soy de la competencia. Yo no soy de la Copa y yo no soy de los atletes que son los que se vengan a la 5ª, con la 4ª yo no soy de la 5ª yo no soy de la 5ª yo no soy de la 4ª yo no soy de la 1ª yo no soy de la 1ª Me dije que es el mismo Estaba en el mismo estilo La primera es mi La primera es la que nos decreté Y es así Y con tu compras Desde el padeo y la pared de las pequeñas Me dije que es el campeón Me dijo que tú eres miro para mi Por eso me hiciste eso Y si tú eres buen campeón No puedes participar en tu compras Y si tú eres el campeón Y yo, con mi secretario, soy campeón. Gracias a Dios. Y la primera competición, la primera categoría de mi campeón, no es la categoría, me inscrito. Y esa es la primera categoría de mi campeón. Y esa es la primera categoría de mi campeón. Si yo soy un campeón, a la vez, yo soy el PSAE. El PSAE es el PSAE para el nivel de peso, como el PSAE, y yo voy a decir la categoría de mi campeón. Mi me coche a mi campeón de mi campeón, que es mi coche, que es mi килométrica. Pero cuando la mitad 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 también. Y yo soy el PSAE, con la primera categoría. Y yo yo a pesar de que ser lo físico, desde las mire las otras categorías. Y yo yo, están en la categoría. Yo no quería nada, y yo me dijeron que soy un cobre. Y después el coach, el coach que tiene en la derecha, me dijeron que si bien yo. Y alguien que pede la categoría. Y ahí en la categoría, la categoría, y la dame fue preuptada en la primera competición de la DEN. Y la DEM me fui a un campeón. Y la DEM me fui a un campeón de la primera. Y esa me fue muy feliz, si tú me fui a un campeón. Entonces, me encantó. Estoy muy contento de estar aquí. ¡Buenas gracias! Nos deseamos de una buena oportunidad. Nos vemos en el próximo video. Nos deseamos que todos los Haitianos estén aquí. Puedes apropiar y dar la buena vida. Y nos contamos. ¡Gracias! Gracias a vos sois mis amigos. ¡Hasta la próxima! Agradecimientos a los que nos ayuden a ayudar a la vida. la recomendación con todos los que participan en las videos, y también pueden hacer un contacto con ellos para que puedan ver en las videos, y hacer una publicidad, etc. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!